Una representación del colectivo de técnicos superiores sanitarios afiliados a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se ha concentrado esta mañana a las puertas del hospital comarcal Terrio Tinto para demandar la creación del Grupo B para técnicos superiores en el Servicio Andaluz de Salud y la aplicación del Instituto Básico del Empleado Público. Tanto el secretario del sector salud de UGT en Huelva como su homólogo en Comisiones Obreras, Jesús Tormo y Joaquín Ramírez respectivamente, coinciden en denunciar el olvido al que las administraciones públicas llevan sometiendo a este grupo de técnicos desde hace años, aplicándoles una categoría profesional inferior a la que se les debería pertenecer. Tormongo denuncia cómo las administraciones tienen actos técnicos en una provisionalidad desde principios de siglo que no se corresponde con las titulaciones existentes en la actualidad. Bueno, hoy nos concentramos aquí en el hospital de Minas de Río Tinto, del área sanitaria norte de Huelva, con el fin de seguir con nuestro plan de reivindicaciones ante el SAS y en este caso también ante la Administración Central. Una Administración Central que nos tiene olvidados a los técnicos superiores desde hace ya un montón de años, en que la evolución a nivel tecnológico y a nivel de información que necesitamos para realizar nuestro trabajo ha aumentado de forma considerable y estamos reivindicando un nivel de estudio superior. Aparte de eso, la Administración Central tiene olvidado al conjunto de todo el personal de instituciones sanitarias y del conjunto de la Administración, con unos niveles profesionales que no son los que corresponden. Nos tienen en una provisionalidad desde principios de siglo, yo creo que ya han pasado bastantes años desde que terminó el Plan Bologna y se hace totalmente necesario que se regularicen nuestros grupos profesionales con arreglas las titulaciones que realmente existen ya en España, adaptadas ya a la realidad europea. Por tanto, la clasificación profesional de los técnicos superiores tiene que ser el nivel B, que es lo que venimos reivindicando. En el mismo sentido se ha pronunciado Ramírez, que pone como ejemplo la evolución experimentada en el trabajo que realizan los técnicos en materia de radiodagnósticos con resonancias magnéticas. Y como ha dicho también el compañero, estamos aquí reivindicando nuevamente una reclasificación de todos los técnicos superiores, sanitarios, que son como el resto de categorías olvidados por la Administración y ello especialmente debido a la evolución tecnológica que ha habido en sus campos, que todos recordamos en radiodagnóstico, por ejemplo, que antes se hacían una radiografía simple, hoy están trabajando habitualmente con resonancia magnética, que necesita una cualificación y unas competencias mucho mayores que antiguamente. Y sin embargo no son reconocidas ni a ellos, ni a los técnicos de anatomía patológica, ni a los técnicos superiores de laboratorio, así todos los técnicos superiores. Y es hora de que por fin las Administraciones les den el papel y el sitio que les corresponde a estos profesionales de la salud, que deben de evolucionar en su grupo al grupo B, como ha evolucionado de forma real su profesión en el día a día. Y se deben un reconocimiento que es el que exigimos hoy con la subida al grupo B de todos los técnicos superiores sanitarios. La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 76, contempla que los técnicos superiores sanitarios en posesión del título de técnico superior deberían estar incluidos en la clasificación profesional B. Sin embargo, cotizan en el grupo C1, cuya titulación exigida es únicamente la de bachillerato.